El disco El Pan de los Locos fue grabado en Sondor, histórico de Sondor, y lo grabamos en vivo, prácticamente sin adicionar, sin sumarle demasiadas cosas luego de las tomas iniciales, y sin trabajo de maquillaje, digamos, sin arreglar demasiadas cosas luego en postproducción. Y justamente rescatar la esencia de ese sonido de estar juntos tocando al mismo tiempo. Y se grabó en dos tandas, primero porque no estaban todos los temas pronto, y teníamos ganas el año pasado de registrar esos que sí estaban prontos, para focalizar el laburo, para terminar la otra mitad. Y el tiempo también da unas ventajas, ¿no? Para ver para atrás lo que quedó grabado como estaba. O sea, se grabó en la primavera el año pasado y en el otoño de este año, digamos. Entre medio quedó el verano para trabajar en eso. Con el tiempo hemos logrado un trabajo colectivo que, bueno, que ameritaba de alguna forma este tipo de grabación. Hay muchas de estas músicas que surgieron, digamos, son creaciones colectivas, o sea, que surgieron en la sala de ensayo, tocando juntos, digamos, y bueno, dejando un poco fluir ahí la música, y después se fueron estructurando, ¿no? Aparte de las canciones, hay piezas poéticas musicales, digamos, hay instrumentales. Es un disco que, de alguna manera, amplía un poco la paleta sonora. Creo que es un, tiene un, es un disco más orgánico, si se quiere, un disco más, que tiene un sentido más, como más acabado, de, que, con una estructura más firme, quizás, se aleja un poco de la colección de canciones, ¿no? Este, creo que, me parece que en ese sentido es el disco más logrado. Y me parece, visto también de afuera cuando entré, con mucha admiración al talento del otro, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando uno propone algo, en realidad su filtro es el propio, digamos, ¿no? O sea, tratar de hacerlo mejor para aportar a la música o a la canción. Entonces, en realidad es bastante fluido el trabajo.